¡Suscríbete al canal! Fue justamente el gimnasio del CAEF, del Club Atlético de la Educación Fueguina. Allí en Héroes de Malvinas estuvimos y logramos esta nota. La verdad, una felicidad enorme haber concretado otro de los sueños. Y bueno, con todos los proyectos y seguimos para adelante. Estamos todavía terminando, cambiamos las luces, digamos, y estamos terminando haciendo las protecciones hoy para que ya mañana y pasado arranquen con las actividades normales de algunos de los chicos ya que van a comenzar a hacer su actividad en el predio. Este fin de semana en la inauguración ya hubo partidos oficiales, digamos, hicimos de local. La idea es esa, acercarse a la liga como para cerrar infantiles de última, los fines de semana que se jueguen acá. Todo está en tratativas y, como vos dijiste, hay nuevas disciplinas que se van a incorporar al club y estamos viendo los espacios, los profes, bueno, un montón de temita que en un rato, en una reunión, vamos a terminar de definir. No te olvides que con el camping todavía seguimos. Estamos que esperamos en cualquier momento el césped sintético y, bueno, y ojalá se puedan concretar todos lo más antes posible. Para nosotros es algo impagable. No te olvides que en el campo nosotros hacíamos concentraciones, en el Federal C, vos lo sabés. Ahora es lo mismo, yo te comentaba fuera del micrófono que el primer día que se desocupó hubo un partidito intermedio. Pero bueno, la verdad era un placer ver a los chicos y trabajar al par de ellos. Gracias a ustedes que siempre nos acompañan y, una vez más, para toda la comunidad, ¿no? Que se acerquen y que pregunten y que se sumen. Felicitaciones para la gente del CAEF, del Club Atlético de la Educación. Fueguina que, como bien decía Blas, tienen ya un predio allí en el camping municipal y ahora le agregan este nuevo lugar. No está embrujada esa bolsa que se movía, sino que estaba con el conductor de este noticiero, Paulo Pérez, que es el mini Jacqueline Van Damme de la emisora y tiró una patada voladora dejando la bolsa en movimiento. Vamos a cambiar de disciplina deportiva. Vamos a pedir al señor director un apoyo porque el sábado, allí, en el sintético de Lugo Lumbreas, estuvo la filial 2 de abril. Es la filial río grandense del Club Atlético. La peña, ¿no? La filial, dice, me corrige la bandera, de la ciudad de Río Grande. Estuvo probando chicos de la categoría 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Una preselección que estuvo realizando, miró, ahí está mi amigo Domingo Torres. Es el hombre que se ve de espalda con un gorro. Él es el entrenador, el técnico río grandense, que supo estar en el cuerpo técnico de Deportivo Victoria en el Federal B, o sabe estar porque todavía no terminó. Bueno, le decía, 150 chicos fueron mirados, 17 han sido preseleccionados de la ciudad de Ushuaia, 15 de Río Grande y algo así como entre 50 y 60 de Río Grande. ¿Por qué? Porque en noviembre sí van a llegar los captadores y formadores del Club Atlético Boca Juniors de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que allí estuvieron viendo los chicos aproximadamente cuatro largas horas, desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Entonces la peña, 2 de abril, la peña bostera de Río Grande, vino a buscar chicos a la capital de la provincia. Consulta Martín, ¿pudo averiguar si estos chicos preseleccionados estarían con la posibilidad de viajar ya? No, no, es una preselección para una nueva convocatoria. Si usted me escuchara, es como mi señora, usted no me escucha. Yo le estoy diciendo que quedaron preseleccionados porque en noviembre va a llegar la gente de Boca de Buenos Aires y allí van a hacer una selección definitiva para ver si llevan a las inferiores algunos nuevos fueguinos. Hay un montón de fueguinos que están jugando. Ahí sí van a viajar los chicos de Ushuaia a Río Grande y la gente de Boca llegará justamente al norte de la provincia. Se dice que lo van a hacer en el sintético del barrio AGP, en el sintético municipal Río Grande. Y hasta aquí, a pesar de que no me escucha Paulo, ha finalizado la parte deportiva en la edición central de TVP Noticias. Muchísimas gracias, bastante completo lo suyo Martín. De nada. La petrolera YPF ya ha presentado los proyectos de inversión en el país. Vamos a escuchar el informe al respecto. YPF presentó su plan de inversiones. 30 millones de dólares en 5 años y sus objetivos a llevar a cabo. Tras la liberación de los precios, la petrolera estatal YPF presentará ante la Comisión Nacional de Valores su plan estratégico para los próximos 5 años, 2018-2022, que prevé una inversión de más de 30 millones de dólares. YPF aportará 21.500 millones de manera directa y el resto lo sumará a través de asociaciones y de sus empresas participadas. De esta manera, la petrolera se afianzaría como la empresa que más invierte en el país. Dentro de la estrategia está previsto un aumento de la producción de hidrocarburos a un ritmo de 5% anual para alcanzar los 700.000 barriles de petróleo diarios en 2022. Asimismo, YPF reforzará el liderazgo que tiene en el segmento de hidrocarburos no convencional, que continuará como eje estratégico de la petrolera. Otra de las metas de YPF es liderar la transformación energética en el país. Para eso sumará nuevas fuentes de energía a su matriz. Espera convertirse en uno de los líderes en la producción de energía eléctrica con una proyección de inversiones de más de 2.000 millones de dólares. Además, YPF se comprometió a mantener la posición de liderazgo que hoy tiene en la comercialización de combustibles y para ello prevé la inauguración de más de 200 estaciones de servicio. Desde la petrolera informaron que para 2022, el 70% de los combustibles que comercialice YPF serán de bajo contenido de azufre, según los más altos estándares internacionales. Estamos en el mes internacional de prevención y concientización del cáncer de mamas. Y es por ello que el pasado sábado se llevó adelante una actividad de Zumba en el Polideportivo Municipal. Respecto, dialogamos con la doctora Verónica Barón. Nosotros convocamos a bailar Zumba como una excusa, ¿no?, para dar un mensaje a las mujeres para que se realicen las mamografías correspondientes para detectar precozmente el cáncer de mamas. La convocatoria fue muy buena, más de 120 mujeres, todas vestidas de rosas, con tres profesores excelentes que quiero agradecer especialmente a Diana Almerares, Diana Abogado y Fabián Varela. Realmente hicieron una selección de temas hermosos dedicados a la vida, a la lucha, ¿no?, a seguir adelante. Realmente entre las participantes había muchas pacientes, había pacientes que ya terminaron su tratamiento, pacientes que están en control y pacientes que están en tratamiento, que pudieron hacer toda la clase. Y el mensaje también un poco era ese, ¿no? Esta enfermedad, con esta enfermedad también se puede seguir adelante, también se puede seguir con sus vidas. Y las mujeres ser como un ente multiplicador del mensaje, ¿sí? Lo bien que hace el ejercicio físico para prevenir esta enfermedad y otras enfermedades. Y que vayan a contarles que tienen todavía oportunidad las mujeres que no se han hecho mamografía para venir al hospital los días sábados a concurrir para hacerse la mamografía en esta campaña. Recordamos que todavía queda este sábado de octubre, de 8 de la mañana a 16 horas, en el servicio de imágenes de nuestro hospital. Se bien, las mujeres pueden venir sin orden médica, no importa si tienen obra social o si no tienen obra social, las condiciones son tener 35 años o más, no hay límite de edad tampoco, a partir de los 35 años para arriba, cualquier mujer que no se haya hecho mamografía en los dos últimos años, ¿sí? Esto es para darle oportunidad a todas las mujeres y especialmente a las mujeres que nunca se han hecho una mamografía, que aprovechen esta oportunidad para venir a hacérsela. ¿Y una campaña y una causa que continúa? ¿Porque va a haber más actividades dentro de este mes? Lo que sigue abierto es los sábados para venir a hacerse las mamografías gratuitamente. Desde el servicio de imágenes, la doctora Cremar, que es la encargada del sector de mamografías, ella va a evaluar si quedan mujeres afuera de esta campaña o ve que hay mucha demanda, se va a abrir los meses de noviembre, sí, también para continuar realizando estos estudios. Y con relación a estas actividades que hacemos mención que se están llevando adelante durante este mes, ustedes recordarán que se llevó adelante una disertación más que interesante en uno de los hoteles más importantes de nuestra ciudad. Y estuvimos dialogando, por cierto, con las médicas amastólogas que brindaron esta disertación. Yo soy una médica especializada en cáncer mama, soy médica amastóloga, cirujana amastóloga. Y me crié con un padre que hacía exactamente lo mismo, él era amastólogo. Y la importancia y la pasión que heredé, digamos, es específicamente para poder concientizar a las mujeres de prevenir el cáncer mama. El cáncer mama, si lo encontramos chiquito, es curable. Entonces, si podemos educar a la comunidad y que todas se hagan su mamografía anual una vez por año, creo que logramos nuestro objetivo, porque nosotros tratamos el cáncer mama. Y sabemos que cuando el cáncer de mama aparece en estadios avanzados o es muy grande, es mucho más difícil de tratar y es mucho más difícil de curar. Entonces, la única prevención en este momento que tenemos actualmente es hacerse la mamografía una vez por año. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente y es la causa de muerte número uno por cáncer en mujeres. Una de cada ocho mujeres se supone que va a tener cáncer mama si llegara a la edad de 70 años. Entonces, es muy frecuente. Mucho más de lo que la gente se imagina. Y no hay un límite de edad. El hecho de que las mujeres sigan cumpliendo años, las mujeres después de los 70 años siguen teniendo y en realidad tienen más riesgo de tener un cáncer mama que cuando son más jóvenes. Lo que pasa es que ahora estamos detectando mucho cáncer de mama en chicas jóvenes. Entonces, recomendamos empezar con una primera mamografía a los 35 años, hacerse controles, ir al mastólogo o a su ginecólogo que le revise las mamas por lo menos una vez por año y sí o sí a partir de los 40 años una mamografía anual. Lo que pasa es que muchas veces se necesita empezar antes. Entonces, si la mamá tuvo un cáncer de mama muy joven a los 40 años, la hija a los 30 tendría que empezar a hacerse mamografías anuales. O sea, hay algunos casos en donde uno tiene que empezar un poquito antes. Y eso es lo que queremos que la gente entienda exactamente. Esta charla fundamentalmente es para eso, para que ellas sepan lo importante que es el control. Nosotras estamos viniendo una vez al mes a la clínica San Jorge. Venimos tres, cuatro días, hacemos cirugías, vemos pacientes, les pedimos mamografías, ecografías mamarias, algunas también punciones. Y la idea es que ellos, que las pacientes puedan tenerlo en su rutina, en su control anual, todos los años visitar a su ginecólogo y hacerse la mamografía. Muchas veces es por miedo, obviamente. Muchas veces creen que no les va a pasar. Muchas veces creen que son muy jóvenes. Pero como te decía recién la doctora Margosian, nosotras vemos cáncer de mama en mujeres muy jóvenes. Entonces la idea es concientizar y pensar que sí, a uno le puede pasar, entonces que justamente se tienen que realizar los estudios. A veces también es falta de medios, pero la verdad que acá en Ushuaia tienen muy buenos aparatos. El ALSEC tiene un mamógrafo excelente. No hay que ir a Buenos Aires necesariamente para hacerse los estudios. No hay que ir a Buenos Aires para tratarse, porque nosotras estamos viniendo una vez por mes. Entonces la idea es poder acercar esto a las pacientes de acá y que ellas tengan el mismo nivel de atención que nosotros estamos brindando en Buenos Aires, que realmente lo estamos logrando. Estamos muy contentas con eso. Invitamos a todas las pacientes que nos vengan a ver con sus mamografías. Y bueno, así una vez al año vemos a todas y cada vez detectamos más a tiempo el cáncer de mama. Se vivió gran malestar en el paso fronterizo San Sebastián, en Chileno, por falta de luz. Esto produjo, como decíamos, gran malestar en la jornada del martes y parte de este viernes. Para ello vamos a entablar una comunicación telefónica con Palmira Cárdenas, quien es canciller del consulado a cargo del mismo. Palmira, muy buenas tardes. Gracias por su atención, por su tiempo. ¿Cómo se encuentra usted hoy? ¿Qué tal, Pablito? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Palmira, le agradecemos nuevamente, como decía, esta comunicación. ¿Y usted nos puede brindar detalles de cómo es la situación hoy allí en el paso fronterizo? Sí, efectivamente. Estuve en contacto no hace ni 10 minutos con el jefe del paso fronterizo San Sebastián, Chileno, el señor Juan Carlos Hidalgo, quien gentilmente me ha contestado. Y el tema, todo pasó por el generador de energía. Estaban complicados justamente con el generador. Y hoy día tuvieron suspendido 3 horas las funciones en espera de que llegaran los técnicos desde por venir. Ajá. Y bueno, afortunadamente lo solucionaron, así que está trabajando normal en este momento el paso fronterizo, en este caso hasta las 22 horas. Bien, esto fue durante el día de hoy, me decía, ¿hasta qué hora aproximadamente se vio? Esto fue durante, en algún minuto, entre el mediodía y dos, tres de la tarde. Ajá, perfecto. El malestar fue un poco... Pero después estaba trabajando normal, incluso hasta ahora, no hay ningún problema, no están con, digamos, flujo, digamos, vehicular. Palmira, ¿se generaron largas colas por eso el malestar en estos dos días? No pregunté. La verdad no pregunté ni tampoco me hicieron el comentario. Perfecto. Lo importante es que ya se solucionó. Eso no le podría asegurar si fue tan así. Bien. Palmira, muchísimas gracias por esta comunicación, por su tiempo. Bueno, ahora ya sabemos que... No, aprovecho, perdón Pablo, aprovecho de recordarles que ahora a partir del 1 de noviembre las atenciones son las 24 horas. Ajá, perfecto. Del 1 de noviembre. Muy bien, buen... Hasta el 31 de marzo del 2018 en este caso. Perfecto. Muchísimas gracias, Palmira. Gracias por su tiempo y toda esta información. No, Pablo. No, por favor. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, afortunadamente ya se solucionó esto, bien como decía Palmira Cárdenas, ya a partir del 1 de noviembre la atención, como bien escuchábamos, será durante las 24 horas. Recordemos, paso a fronterizo San Sebastián, sector chileno, era a lo que nos referíamos. Vamos a una pausa. Ya regresamos. No se vaya. ¡Gracias!